Cuando salí de La Habana Válgame Dios Nadie Supo mi salida Solito yo Una Linda guachinanga Como una flor Se vino detrás de mí Diciendo adiós Si a tu ventana llega una paloma Trátala con cariño que es mi persona Cuéntale tus amores bien de mi vida Coronada de flores que es cosa mía Hay chinita que sí Hay que dame tu amor Hay que vente conmigo Chinita ¿A dónde vivo yo? Que sí, que sí, que no, que no Cuando ella quiere no quiero yo Que sí, que sí, que no, que no Cuando ella quiere no quiero yo Que sí, que sí, que no, que no Cuando ella quiere no quiero yo Que sí, que sí, que no, que no Cuando ella quiere no quiero yo Que sí, que sí, que no, que no, cuando ella quiere no quiero yo ¡Gracias!